Bueno, de las intervenciones en la mesa, quería hacer una reflexión general. Roberto decía que los programas siguen con el nombre, pero se vacían, que los canales siguen con el nombre, con los mismos símbolos, pero se vacían. Que los programas del volviendo anterior se vacían y dan los con el mismo nombre. Y planteaban, Daniel, acerca del desconocimiento de la justicia y los derechos sociales como derechos humanos. Por otro lado, en nuestra intervención del corrupto aparecía la idea de que no estamos en una dictadura, tampoco estamos en una democracia. El tema de la dictadura aparece, a veces lo seguimos viviendo el tema de nombrar que no estamos en una dictadura como si fuera un tema que está a la orden del día, una amenaza que está a la orden del día. Sin embargo, lo que está a la orden del día es esta palabra que decía Roberto, que es la palabra vaciamiento. Y lo que se está, el nombre de este momento, de este proceso, es ese vaciamiento para el proceso general. El proceso general aparece como un proceso de vaciamiento de la democracia. Lo que se está viviendo es una formalización en el sostenimiento de las instituciones, pero lo que se vive como proceso, en el marco de ese formal, es un proceso de vaciamiento de la democracia. Y cuando Damian hablaba sobre el tema de los derechos sociales que aparecen como planteados en el ámbito del poder judicial como no judiciables, uno no puede dejar de citar que esto sigue el camino de los fundadores del neoliberalismo, porque en realidad, en camino de la servidumbre de Von Hayek o en los trabajos de Friedman, también están negados los derechos sociales como derechos de la democracia. Estamos viviendo épocas de retroceso en donde los propios elementos que fueron incorporados a la Constitución Nacional en el año 1994 y que provienen del paradigma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un movimiento de reacción frente a eso. Y ese movimiento de reacción constituye el paradigma de pensamiento, no solamente del poder judicial argentino, sino también de este proceso, de este gobierno, gobierno que está sustentado sobre ese paradigma. Porque cuando hablamos de dictadura militar, cívico, religiosa, etcétera, económica, en términos del proyecto económico y en términos de agentes, son los mismos agentes, son los mismos grupos empresarios, son las mismas organizaciones empresarias que en su momento sostuvieron aquel momento del terrorismo de Estado, quienes en este momento se encuentran también ejerciendo una nueva instancia en términos de lograr, tal vez con mayor poder, con un poder concentrado mucho más en términos económicos, como decía Telma, con medios de comunicación concentrados y en manos de instituciones financieras, quienes hoy están en una lógica de vaciamiento de la democracia, de cercenamiento de voces, de impedimento del ejercicio concreto, del derecho a expresarse por parte de los sectores menos poderosos, y por lo tanto también maniatando y generando condiciones para que el proceso habitual de la institucionalidad genere condiciones en términos de supuestas hegemonías que sólo pueden ser conquistadas con esta metodología de la posverdad. Con esto lo que quiero decir es que si hay que avanzar en poder designar el momento, la designación del momento es un proceso de vaciamiento de la democracia, así como es un proceso de vaciamiento de los programas que quedaron de una década excelente, de una década que hizo programas que mejoraron el estado de vida de la población, y también una época de vaciamiento de los contenidos de un proceso de información que fue enriquecido por la ley de medios y por un conjunto de periodistas como Roberto Navarro, como Página 2, etcétera, que dieron cuenta no de los intereses de los poderosos, sino de los intereses de las mayorías. Y dejo una pregunta para el panel para después. Horacio sacó el otro día una nota en Página 2, en Contratapa, que se llamaba, creo que la conversión. Hay un proceso de conversión y también hay un proceso fuerte de conversión de muchos periodistas que en otro momento pensaban de otra manera y que ahora son parte del poder hegemónico. Esto hay que pensarlo, algo estuvo en las intervenciones, pero hay que pensarlo, porque la construcción de los individuos que están llevando adelante la política de los medios concentrados está muy, pero muy matizada, muy integrada por esta lógica de la conversión, no solamente en el poder político, sino también en el ámbito del periodismo. Yo quería dejar esta pregunta a una reflexión sobre ese tema. Bueno. A mí me parece que no puede simplificar el porqué van concluyendo en este discurso único periodista que alguna vez pensaron de distintas maneras, y no hace tanto. Yo creí que iba a ocurrir como en los noventas. En los noventas nos unían la oposición a personas que en el periodo éramos parecidas, pero ese adversario común hacía que nos uniéramos. Durante el kirchnerismo, no, ahí empezaron los matices y personas, que yo sigo considerando progresistas, a veces eran mucho más críticos sobre el gobierno anterior. Ahora, en este nuevo proceso, en donde por ahí existe adversario tanto más potente que el menemismo, estoy seguro de que es mucho más potente que el menemismo, debería unirnos, no está ocurriendo. Personas que hasta los 40 o 50 años tenían una mirada o progresista, o por lo menos a favor de las mayorías, hoy no la están teniendo. Me parece que es difícil simplificar el porqué de los distintos actores actúan de esa manera. Bueno, hace poco un colega me dijo que era una quijotada esto que estaba haciendo yo, porque se venían décadas de gobiernos de derechas que no se puede nadar contra la corriente y que de una u otra manera hay que adaptarse. Bueno, me estaba dando una explicación mientras me daba el consejo, creo que se estaba justificando y que uno tiene familia y que uno tiene que pensar en su jubilación y en sus hijos y que los espacios eran muy pequeños de movimiento porque los jefes les existían determinados discursos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la Secretaría de Medios se reúne no solo con los gerentes de los canales, sino con los productores de cada programa en particular, de más o menos 20, 25 programas hoy, y le dice directamente qué es lo que quiere que diga, a quién tiene que invitar, qué tipo de producciones quiere. Por lo tanto, cuando llega el periodista, un canal tiene un gerente, después tiene productores ejecutivos, tiene productores abajo, tiene periodistas, le llega casi armado lo que tiene que decir. Después está el que hace más de lo que le piden. Pero en general le llega casi armado. Así que sacando los grandes actores, que no son tantos, el resto del periodismo me parece que va siguiendo un viento, una ola que va para ese lado y se acomodan por distintas razones, porque es otro gran tema, ¿no?, para debatir. Están los medios y los periodistas. ¿Y los periodistas? ¿Y los periodistas? Me parece simplificarlo. Deberíamos buscarle más explicaciones, no solo el dinero. Gracias. Cristina Toro. Gracias. Gracias. Gracias.